¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 61 kilos 200, 6-1-200. Hoy hace su debut profesional, es oriundo de Trelew, provincia de Chubut. Ex campeón de los Juegos Sevista del año 2013, Ezequiel Lavar. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 61 kilos 600. 6-1-600, con un récord de tres peleas. Dos ganadas, una empatada, una ganada por knockout. Es oriundo de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Dos veces campeón argentino de mayores amateur y ex selección nacional. ¡Ignacio Iribarre! ¡Primer round! Que protagonizó la primera pelea de la reapertura. No quedan con Matías Obregón en 6 asaltos. Somos boxeo de primera, con producción de torneos a cargo del pibe Perry de Sopita Mauro. Los muchachos de Video 4, trabajando desde temprano en la feliz Chávez. Lo mejor, ¿eh? Hombres con buenos antecedentes amateurs. Lavat, en esta ciudad ganó su mejor título en el Juegos Sevista en el 2013. Iribarre en dos veces campeón nacional, campeón de la Liga Metro. Y en acción. ¡Ah, boxear! Debutante, los colores de boca, Lavat. Diestro, zurdo. Nacho Iribarre, el hombre de la máscara. En el marco de la vuelta, el número 1 de 6. Bien. Zurdo y derecha abajo abierta de Iribarren. Esto recién arranca, señores. Una noche de doble fondo. Empezamos a sumar telespectadores. A lo largo y a lo ancho de la Argentina derecha que cruzan Lavat. Al pecho de la izquierda que viene de Iribarren. Como marcando condiciones. Diciendo, acá estoy yo, ¿eh? Sí, sí, recibió a la derecha el cuerpo y volvió rápidamente. Metió la mejor mano hasta ahora de esta noche que están haciendo. Dirás que vengo de ganarle a Obregón en el Luna, nada más y nada menos. Parejo. Parece haberle dicho el del pantalón que brilla. Qué buena mano. Media distancia, zurdo contra diestro. Primera vuelta de 6. Croce. Croce de izquierda. En retroceso, Iribarren. Excelente. Un boxeador completo, dijo de él, su técnico y formador. Diego, el chapuzañanco, ex boxeador de la Norte de Brega. Domina el combate. Zumba el turbo del Palacio de los Deportes. Para cambiar el aire. Claro. En una noche cálida sobre Mar del Plata. Centro de llena. Fácil Iribarren. Algo apurado. En la fisionomía de la primera vuelta. En la primera de cuatro peleas profesionales que tiene la noche. Buena guardia. Se va cerrando enero. Y es un clásico el boxeo en Mar del Plata. Media distancia, Chicalabad. Nos metemos en el último minuto del capítulo número uno. Se va acomodando la base posicionalmente, pero todavía no encontró un buen golpe. Gancho derechado. Zobilla el de Chubut. Vuelve a erguirse, paso atrás. Media distancia, achica la distancia, mete a la derecha el pecho. El guatado y Iribarren en el tramo final de la vuelta. Se para Chávez. Está viendo uno, un buen copate. Un buen round. El rey de los árbitros. La derecha arriba fue de Iribarren. Muy bien. Estar en la media. Se agachó la bat. Lo desdibujó Iribarren, insisto. Consumiéndose la vuelta número uno. Segundo round. Justamente lo produjo. Comenzó. La noche de la leyenda continúa. Que continúe pronto. Ojalá. Será Lemos, será Lemos. Buena peca. Parece que tiene todos los boletos. Buen boñado. Por la licitación, Lemos Selby, eliminatoria Fib, peso ligero, para hacerla en Argentina. Buen combate. Se la ganó a Macho. Quizá los telespectadores y fanáticos del boxeo en el Lunapark encuentren en el cierre de marzo una gran propuesta para ir al Luna. Sería lindo para festejar los 90 años del Lunapark, que se cumplen el 5 de marzo. A boxear. Muy bueno. Los colores de boca para Labat, Ezequiel. Muy bueno. El hombre de Chubut está debutando con Zanianco en el rincón del otro lado, Diego Hidalgo en el rincón de Iribarren, el zurdo. Infancia dura, difícil, relacionada con la droga, con la pandilla, la de Labat, que se acomodó como tantos gracias al boxeo. En este caso, gracias al gimnasio de Zanianco, Guerreros del Inta. Qué buena mano. Tiene que ver con el barrio Bravo, barrio Inta, en Trelew. Va el pandillero. Cross de derecha. Capítulo 2. Cross de izquierda. Separando el árbitro. Excelente. Genial. Lucido, gancho de derecha de Iribarren, un tanto amortiguado por Labat, pero llegó. Apenas tocó la barbilla. Tiró el cross de mano derecha recién Iribarren, lo movió a Labat. Claro. Es una pelea para rescatar con la lupa los buenos golpes que llegan. Es incómoda la pelea para uno y para otro. No hay soltura, no hay plasticidad, no hay comodidad en los movimientos de ninguno de los dos. Al pecho está tirando Labat. Buena guardia. Trata de acomodarse, de generar un poco de frescura en el centro de escena Iribarren. Salió el del pantalón de boca Labat. Buen ramo. El pandillero de Chubut. Excelente aperta. Derecha en ya absurda cruzada por parte de Iribarren. Gancho de izquierda. Vamos llegando a la parte final del capítulo 2. Gancho de derecha. De 6. No, no lo bajé, no lo bajé. Hoy doble fondo, hoy título sudamericano Super Mosca, hoy título argentino. Medio pesado. Atención Mar del Plata, atención Mercedes, atención Chaco, atención Las Heras. Los protagonistas principales. Un buen round. De esos cuatro territorios. 18-17. Muy bien. 10 segundos. Excelente. Pasito adelante viene Labat. Lo acomoda Iribarren, lo lleva a las hogas. Se enmarañó la pelea una vez más. Rincones. Tercer round. Comenzó. Barrio Inta. Tercera vuelta. Segunda mitad de combate. Perazo. A boxear. Estamos en vivo. Porteis Sports. Arrancando la noche. Un buen aperto. Hermoso horario, el de las 10 de la noche para boxeo de primera. Un buen boleado. Ojalá que se pueda ir repitiendo. Es una linda derecha cortita Iribarren. Lo movió a Labat. Buen combate. Le dolió al pandillero que metió después la izquierda abierta. Se armó la pelea. Le dolió a la zurda de Iribarren. La mejor mano de la noche. Se armó la pelea. Guarda que quema. Se prenden. Ajá. Suelta, suelta, suelta. Ahí volvió la calma. Vuelve a separar Chávez. Muy bueno. Muy bueno. Ahí va a Labat. De anticipo, Iribarren llegó arriba. Cerró la guardia de Labat porque dolió. Es llamativa la capacidad de Iribarren para manejar los tiempos de la pelea. Igual que ocurrió en el 1 ante Matías Obregón, está repitiendo una actuación similar. De menor a mayor. Encuentra tiempo, distancia. Soltura. Confianza. Cross de derecha. El pibe de la red. El pibe de los polvorinos. Con Diego Hidalgo. Genial. Con Carlitos Martínez en la esquina de Iribarren. Al pecho llegaba la zurda de Iribarren. Llegó a la izquierda de Labat. Llegó Labat a puntafondo al pecho. Sí, se hizo presente el patagónico con una derecha primero y con una zurda después. Empezó a firmar los envíos al cuerpo Labat. Ahí está Iribarren para meter la derecha al cuerpo también. Ordena Chávez. Mitad de combate, boxeo de primera en un rato. Y ya cae se teigra con Franco Acosta. Por el argentino. Medio pesado, vacante. Buen trabajo. Los mejores de la categoría. Excelente Apergat. Se trenzan para saber quién es el campeón. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Luego de los dos aciertos Labat no volvió a encontrar el rumbo. Lo domina. Y le permite a Iribarren con la derecha en punta. Para dejar con soltura el desarrollo de la vuelta. Se para una vez más Chávez. Corre el cronómetro. Vuelta 3. Boxeo de primera. Lo enganchó con esa derecha cruzada recién Iribarren. Al pecho tira fondo y arriba. Ahora Labat. Se prende el pandillero. Muy bien. Le gusta el fuego. Excelente. Ascendente Deirarren. Derecha cruzada. Rincones. Cuarto round. Queensberry junto a Top Run del título mundial pasado del consejo. Tyson Fury contra Dylan White. 41 millones de dólares. Un buen cross. Subasta récord en la historia del boxeo. Buena pecha. La segunda oferta fue de 32 palitos verdes. Buen pecha. ¿Cuándo la pelea? Va a ir en marzo seguramente en el Reino Unido. De esa licitación le corresponden el 75% a Fury. El 15% a White. Y el otro 10% premio para el ganador. Nueva regla del consejo. Todo en marzo. Deje algo para abril. Sí, en marzo será un super marzo. Castaño Charlo. Puede ser Lemos en el Luna. Hay fecha FAP también. Ah, bueno. Muy bueno. Agrégle un fin de semana entonces. A boxear. En marzo doble tenemos que hacer. Iribarren. El hombre de Lentejuelas. Parejo. Del del pantalón de boca que viene desde Chubut. Lavat. Parejo. El exe. El pandillero. Qué buena mano. La tarjeta de González está abajo. Pero todavía sigue en combate. Sigue con intenciones de llevarse a algo. Cross de derecha. Cross de derecha. Sin golpe. Sin golpe. Cross de derecha. Decía Martín que fue incómoda para los dos. Pero más incómoda para la banda pelea. Porque Iribarren caminó bien al ring. No le dio resquicio. No se ofreció nunca. Más que un par de veces. Domina el joven. Para los impactos del Trelewense. Que sigue manifestando intención. Pero a la vez impotencia. Corre el cronómetro. Vuelta 4. Abrimos la noche. Sumate a boxeo de primera. En un rato doble fondo. Doble tarjeta de la gente. Pueden participar para el sudamericano y para el argentino. Preparen celulares. Martín Buz también. Asistente de sonido acá. Son los títulos que tienen historia. Buena guardia. Respaldo. Hace un poco de todo el hombre también. Saca fotos. Hace todo bien menos esto. Pero bien. Malabat. Excelente. Medio distancia de nuevo. Al cuerpo tira Iribarren. Ancho de derecha. Le falta una mano ganadora la noche. Le falta explosión, González. Sí, sí. Pero Iribarren parece que no va a salir del cauce. Está trabajando bien. Con inteligencia. Ahí metió a fondo a la izquierda. También reflejando lo que viene ocurriendo en la pelea. En este cuarto y último episodio. O es A6. Es A6. A6. Un buen round. Nos queda un ratito todavía. Se afirma Iribarren. Aguanta la VAT. Sigue arrimándose gente al... Ignacio de Mar del Plata. Al palacio de los deportes. Al lado del casino. ¿A quién le dirán no va más? Suelto, suelto. En un ratito. En las espadras. En las espadras. Quinto round. Mirá Julio. El gran Julio Aro. Mercedino que vive en Mar del Plata. Ex combatiente. Creador de la fundación No Me Olvides. Comenzó. Con una causa tan digna. Como la de recordar a cada instante. Un buen cross. A los soldados de Malvinas. Un buen pecho. A Boxer. Un buen boleado. La vuelta número 5. Iribarren de pantalón con lentejuelas. Negro. Buen combate. Platicado. Viene ganando la pelea ante el ABAT. El pastillero de Chubut. Está más suelto ahora Iribarren. Como que salió mandado por la esquina a trabajar más. Tal vez quien le dice tratar de definir esto. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Respecto. Están entrelazados. Corre el cronómetro. Muy bueno. Somos boxeo de primera. Abrimos la noche. Calentamos la jornada. Aceptamos el ring. Te esperamos a vos del otro lado con nuestro hashtag. Parejo. De boxeo de primera. Echa arriba. La metió la banda. Parejo. Tiene algún acierto por Raúl. El sureño. Qué buena mano. Aguantó el Niato Iribarren. Cross derecho. Nariz de boxeo. Cross izquierdo. Excelente. Empezó a encontrar el de Chubut. Algunos aciertos. El árbitro se para. 1'35. Domina el combate. Buen movimiento para hacerlo pasar de largo tuvo Nacho. Claro. El sudo. Sudo al cuerpo. Sonó la mano. Suelto, suelto, suelto. Aguantó el pupilo de Zaniango. Si lo habremos tenido antes y se fuera Diego Zaniango. Al rincón. Ajá. El chubutense. Empiezan a tirar a la Bartola, eh. Gran tabla. Buena guardia. En el barrio Inta. Al frente del gimnasio Guerrero. Uno de sus productos es este chico. Que tiene algún acierto esporádico, pero Iribarren sigue siendo el que elabora más ni obras. Y que trabaja para la pelea. Gancho de tierra. Recibe, absorbe y avanza igual el pandillero. Gancho de derecha. 40 segundos para el cierre. Somos boxeo de primera. Ascendente de mano derecha. No pudo la bat. Nada domina. Lo va a encontrar en Iribarren. Uno, dos al pecho. Uno, dos al pecho. Tiró la derecha ascendente. Buscó un lápter de mano diestra. No lo encontró. No pudo la bat. Pero evidentemente tiene ensayado. Es un debut a la vieja usanza, el de elabat. Suelto. Rara vez un debutante lo hace a cuatro asaltos. Muy bien. Él hoy pelea seis. 10 segundos. Cerrándose el capítulo. Lleva una linda izquierda al cuerpo reciente Iribarren. Lleva a la quinta. Se para Chávez, señoras y señores. Rincones. Sexto round. A un round y una pelea en el doble fondo de la noche estamos. En este hermoso reducto lleno de historia. Un buen pro. El palacio de los deportes. Un buen pro. Arranca la última vuelta para Iribarren y para el abat. Un buen boleado. Usted me dijo que peleó Nicolino acá. Sí, sí. Con Dilela. No me diga que tuvo Monzón. Buen combate. Y yo vi Sergio Palma empatar con Raúl Carucha Gómez. En un batacazo tremendo. Allá por el 85. Donde cada fin de semana de verano esto rebosaba. De público presente. Muy bueno. Y donde ha estado. Muy bueno. Varias decenas de veces goxió de primeras. Con casi 30 años. Varias decenas de veces goxió de primeras. Surde cruzado por parte de Iribarren. Si recién te enganchás. Ahí está Iribarren. El zurdo que anda con botas blancas. Ahí está el abat. Varias decenas de veces goxió. El chubutense. Que hoy debuta. Qué buena mano. Matar uno y otro. El resto de la pelea tiene dos minutos. Mirá que derecha y que acierto. Metió la bala. En el cierre lo movió Iribarren. Sí, le digo. Tiene uno, dos. Excelente. Aciertos por vuelta. La bala. Por eso, Iribarren tiene que estar atento hasta el campanazo final. Abraza en este caso Iribarren. Domina el combate. El Niato se abraza. En el cierre de la pelea. La avenida ganando fácil, tranquila, caminando. Pero, alguna zozobra siempre puede haber con un pandillero en frente. Excelente. Arriba tiró Iribarren. Abajo tira el abat. Vuelve a separar a Chávez. Lo hacen transpirar a Chávez. Alza a mitad del detraje. Métra derecha Iribarren. Ha boxeado mucho mejor Iribarren. Pero creo que también hay que premiar. Cuanto menos, con un lindo aplauso, el punto de honor de Ezequiel. Excelente. Lo entrega el coraje. La determinación de Iribarren. Alza a la izquierda. Alza a la derecha. En el último minuto tratará de quemar las naves. Quedan 40 segundos. Se para de vuelta Chávez. Domina. Se va acabando la pelea. Nunca pudo plasmar sus pequeños buenos momentos. El Iribarren regresó con la derecha en punta. Con el recto de izquierda. Con esos ganchos. Ese cross. Ese buen andar de rin. Un buen caminar de rin que tiene. Trabaja la mesa fiscalizadora de Mar del Plata. La pelea empieza a cerrarse. Muy bien. La zurda fue de Lavat. Lo llama a boxear. Iribarren se acaba la pelea. El pandillero se planta. Iribarren tira, señoras y señores. Final del boxeo. Para abrir la noche con este aplauso. En Mar del Plata. Iribarren, Lavat. Mita mía, le digo. Ahí tenemos lo mejor de la pelea. No, no, lo cogí. Los primeros asaltos fueron parejos. Hubo que encontrar aciertos. Una lucha, pero a partir del tercer episodio. Comenzó a funcionar el llave de derecha. Comenzaron a funcionar las piernas. El andar de rin. De Nacho Iribarren. Asalto tras asalto. Ahí combinando bien al cuerpo. En el derechazo. Y ahí con la izquierda. Fue elaborando una victoria sólida. En una actuación más que aceptable. Porque además tuvo oposición. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión. Atrás de los jueces. Tarjeta del señor Mariano Páez. 60 puntos. 55 puntos y medio. Tarjeta del señor Ricardo Chacana. 60 puntos. 54 puntos y medio. Tarjeta del señor Guillermo Armani. 59 puntos. 55 puntos. Ganador. Por puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De los polvorines provincia de Buenos Aires. Ignacio Iribarren. Ganó el de los polvorines. Ganó Iribarren. Sumo una victoria más. Queda con un récord de tres victorias. Y una connotado. Un empate. Ante el debutante Lavat. Que a pesar de perder. No ha dejado una mala imagen. Tanca. Con un empate. Con un día. Un desplazgo.